¿Por qué invertirías en una moneda de vigilancia capturada por el gobierno? ¿Cuál es el punto de estar en cripto con criptografía no segura? ¿Qué pasó con la integridad? Solo una moneda en todo el espacio cripto encarra el etos original. Solo una sigue codificando tecnología inmutable para empoderarte. Solo una está construyendo las herramientas para salvarnos de la censura, la vigilancia y el fiat. Solo una tiene un límite duro de 21 millones con mezcla segura, postcuántica y privacidad. Internet soberano que funciona con Lightning Network y con chat cifrado. Redes sociales y tiendas sin publicidad y sin censura. Intercambio descentralizado sin requisitos de KYC y sin front running. Gobernanza aprobada con participación en el juego, con rendimiento de stacking, mientras que es completamente autofinanciada con millones en un tesoro y adaptabilidad. Construida para durar, sin payasos de capital de riesgo, sin ICO sombrías, sin secuaces corporativos, sin tonterías. La única cripto que te empoderá es la única que realmente importa. Todo lo demás son tonterías. La revolución no será centralizada. Únete a nosotros. Satoshi está muerto. Larga vida de ICO. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!